A propósito del comentario que hiciera el compañero amado José Rosa respecto del Tribunal Constitucional, quiero yo aquí hacer mención de algunas cosas que nosotros hemos logrado, avances que hemos logrado y avances que estamos perdiendo. Algunos que ya prácticamente hemos perdido y otros que estamos perdiendo y otros con riesgo de perder, como es el Tribunal Constitucional. Ahora, quizás la gente cuando tiene una necesidad y luego esa necesidad es cubierta o suplida, ya le deja de dar importancia. Por ejemplo, la gente que vive por aquí, por el sector Sánchez, Jovo Bonito, donde pasa la cañada grande, estoy hablando de San Francisco de Macorís, ya seguro poco le importa que llueva o que no llueva porque ya no se inundan. Eso fue una ganancia de una obra que hizo este gobierno a través del INDRI, Olmedo Cava. Ya no se inundan sus casas, me imagino que ya para ellos será poco importante hasta que volviera a ocurrir. Entonces, cuando usted analiza, en la República Dominicana habíamos ganado mucho o hemos ganado mucho. Comencemos por los elevados de Santo Domingo y esto no es defendiendo a Leonel, porque no hay que defenderlo, es un hecho palpable, no está sujeto a discusión. Y si no tuviéramos eso de los elevados en Santo Domingo y en Santiago, hoy el tránsito estuviera frenado, nadie se pudiera mover de un lado a otro. Entonces, eso lo ganamos. Como se hicieron muy bien hechos y en muros de concreto muy fuertes, no se ha podido destruir, no lo han podido destruir. Cuando pasamos al metro, vemos que ya el metro, históricamente, que tenía más de, déjame ver, más de 20 años, podemos decir, o 20 años tenía el metro. Bueno, vamos a ponerle 10. Fue en los 90. Sí, hay que ver. Vamos a ponerle 10 años al metro. En 10 años el metro nunca había tenido problemas, nunca. Ustedes habían escuchado que el metro, que los empleados, que el metro, que ya el metro chocó frente a frente. O sea, dos trenes del metro chocaron frente a frente, nunca lo habíamos visto eso. Entonces, estamos perdiendo seguridad por ahí. Los CAIPI, ¿verdad? Que son un centro que fue una obra de Danilo Medina, póngale el nombre que usted quiera, del gobierno de esa época, para no ponerle nombre. Que se hicieron los CAIPI con el ánimo de que los padres solteros y madres solteras pudieran llevar a los niños desde 45 días hasta los 5 años de edad para que te lo cuiden en lo que tú trabajas. Una obra maravillosa. Quizás si usted nunca lo ha utilizado, no le da valor. Por favor, los que sabemos, en mi caso yo tampoco nunca lo he utilizado, pero yo que vivo en el pueblo, que me doy cuenta de la necesidad de la gente, sé lo que es lo importante que es. Y además, gente cercana a uno que ha llevado a sus hijos ahí para que se lo cuiden. El deterioro del CAIPI es evidente, incluyendo que en todo el tiempo que tenía este sistema nunca había sucedido absolutamente nada. Ya en San Francisco tenemos una muerte. Tenemos una muerte. Pero peor aún, es que luego de esa muerte, ya el caso prácticamente está resuelto. O no es resuelto, porque evidentemente, pero ya hay prácticamente decisiones en los tribunales y el CAIPI está cerrado. Significa que estamos perdiendo el CAIPI. Y así, el 911, que parecía una obra imposible en la República Dominicana cuando se anunció, la gente se burlaba incluso del gobierno de ese entonces, que era el gobierno de Danilo Medina, y la gente se burlaba de eso hasta que lo iniciaron. Y hoy, bueno, antes usted veía a la gente que lo trasladaban en motores, con un pie roto, atrás en la cama de una camioneta o en la cama de un camión, con un pie roto, el cuello roto y una costilla rota. Eso ya se salió de la psiqui de la gente. Nadie se le ocurre montar una gente en un motor. Nadie se le ocurre. Todo el mundo llama al 911. Porque hay una ambulancia en cada salida, ¿verdad? Y la gente espera el 911. Y llega el 911. Tarde, pero llega. Entonces, ganamos el 911. Pero ya hay muchas denuncias de que muchas de las unidades se están perdiendo. Entonces, estamos perdiendo el 911, que lo habíamos ganado. El sistema de asistencia vial, que fue también una obra o una iniciativa de gobiernos pasados, en este caso de Gonzalo Castillo, que es una iniciativa maravillosa. Usted se le poncha una goma, se le daña un vehículo, usted llama al 911, 911, usted llama y le mandan una unidad. Porque están interconectados. Maravilloso ese sistema. Yo lo he utilizado. Pero ya hay denuncias de que ya ese sistema también ha ido bajando. Entonces, también estamos perdiendo eso que habíamos ganado. Y así sucesivamente, ustedes se dan cuenta de que en el sistema de salud, el tema del dengue, que aunque cada año siempre hay un golpeteo de esta enfermedad, nunca habíamos tenido los niveles que tenemos hoy. Entonces, también estamos perdiendo efectividad en el sistema de salud. Y debemos preguntarnos como dominicanos. Si usted quiere, quítese, si usted es perremeísta y está cobrando una botella, quítese ese traje. Y ahora póngase el traje de dominicano y diga, ¿qué está pasando? ¿Podemos hacerlo mejor? Yo creo que sí. Yo creo que las autoridades pueden hacerlo mejor. Yo creo que cada funcionario, porque a veces el problema está en la persona. A veces te va a una institución y no es la institución, sino la persona que está ahí. Y es un llamado que le hago. Atención secretarios públicos. Los secretarios públicos que a veces están en las fiscalías, en los tribunales, en los hospitales, donde sea. Señores, si usted está aburrido, si usted está aburrido, tiene un problema en su casa, déjelo en su casa. Pero el pueblo no tiene por qué pagar su aburrimiento, su problema. Porque a veces es la persona que no funciona. Pero, ¿qué pasa? A esa persona hay que ponerle un supervisor que lo vigile. Y que vea que está cumpliendo con el deber para el que fue asignado. Si no tienen a nadie que lo supervise, entonces hacen lo que le da la gana, vulgarmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver, como dominicanos, hacer un llamado de atención al gobierno. No podemos dejar que las cosas que ya hemos ganado, las perdamos. Nosotros no podemos perder lo que ya hemos ganado. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Y qué estamos perdiendo? Y digo, hemos perdido el caipi de aquí de San Francisco. Lo perdimos porque está cerrado. Entonces, lo perdimos. Y no se escucha. Anotan la fecha, Pedro, porque mañana anuncian. Se va a abrir el caipi. Lo estamos denunciando hace tiempo. ¿Por qué ese caipi está cerrado? Lo perdimos. Una obra maravillosa. Pero, ya está advirtiendo el presidente del Tribunal Constitucional, que era lo que decía Amado, que ese tribunal no puede caer en manos de grupos económicos. Porque ahí está la garantía de los derechos fundamentales, señores, de la Constitución de la República Dominicana. ¿Ustedes no se imaginan las tropelías que se cometían aquí en este país? Para mencionarle un caso, la mujer casada, cuando se divorciaba, no se podía casar hasta los nueve meses. ¿Por qué es esto? ¿Por qué disparate es ese? Y el Tribunal Constitucional lo eliminó. Así, muchísimas tropelías y abusos que se cometían utilizando la ley. Oigan eso, amparándose en una ley. Tropelías legales. Sí, tropelías legales. Y el Tribunal Constitucional la ha ido eliminando una por una. Incluyendo que tú no podías solicitar con más de 45 años, 45, no sé. Tú no podías solicitar trabajo en la UAS como maestro. Se eliminó también. Se lo quitaron. Lo quitaron, ya. El Tribunal Constitucional lo eliminó porque eso es discriminación. Una gente con 80 años, si tiene posibilidad de trabajar, tiene derecho a trabajar. Porque el derecho a trabajar es un derecho fundamental. Que a nivel privado no te dan trabajo. No te lo dan. No te lo dan. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que no puede existir discriminación. Así lo dice la Constitución. Entonces, señores, más que criticar al gobierno, es que nosotros nos pongamos el traje de dominicanos. Ustedes que siempre el día de la independencia viven subiendo banderitas. De ridículo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes realmente no se sienten dominicanos, ustedes no defienden su patria. Y no defienden su gente dominicana o nada. Usted es un cualquiera. Ustedes, vamos a ponernos todo el traje dominicano y a defender nuestra patria. Pero, ¿cómo se defiende nuestra patria? Es trabajando duro aquí en este país. Y es defendiendo las instituciones. Y es denunciando las cosas malas independientemente de quién venga. Porque si no, no vamos a tener un mejor país. No decía Juan Pablo Duarte. Usted que pone la banderita el 27 y el 16 de agosto. Y no era Juan Pablo Duarte que decía que mientras no se escambiente a los malos dominicanos, ¿verdad? O sea, a los traidores y a los que se portan mal, para decirlo de manera llana. Los buenos dominicanos siempre serán víctimas de su maquinación. Entonces, vamos a denunciarlo. Vamos a castigar a esos malos dominicanos. Y desde aquí el llamado al gobierno, por favor. Lo que hemos ganado, no lo tiremos por la borda. Mejor sigamos sumando cosas como, por ejemplo, la ampliación de la avenida... La avenida... Circunstancia. No, la ya... ¿Cómo se llama eso? La Antonio Guzmán Fernández. No, no, la que está fuera. La autopista Duarte. La autopista Duarte. La autopista Duarte. La autopista Duarte. La ampliación que me parece que es la obra más maravillosa del gobierno de Luis Javier Andero. O sea, una obra propia de ellos. Me parece que es una obra genial. Porque eso va a abrir el tránsito en esa zona. Me parece una obra genial. Pues entonces vamos a seguir ganando cosas. Y no perdiendo, presidente, por favor. Bueno, ahí está el tema. Muchísimas gracias. Por favor, pero no por favor, ¿eh? Es un deber. Es un deber.